Buenos días, buenos días para todos, aquí estamos nuevamente con ustedes, así amanece Venezuela, caiga quien caiga, llegamos al viernes, el viernes 2 de octubre se fue, septiembre, se fue la semana, y aquí estamos nuevamente con ustedes, así amanece Venezuela, caiga quien caiga, por supuesto, con los titulares más importantes de la prensa nacional, porque esto se trata de así amanece Venezuela, quiero como siempre, por supuesto, enviar las bendiciones del Padre Celestial, viene el fin de semana, carga nuestra gente, Señor, bendice los hogares de los venezolanos, bendice a cada uno de los venezolanos, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, allí está Venezuela, una Venezuela sufrida, una Venezuela dolida, pero llena de esperanza, Señor, en que tú harás el milagro, Señor, de sacarnos de esta grave crisis que tiene el país. Bendiciones para todos, saludos cósmicos, saludos cósmicos, donde quiera que ustedes se encuentran, que la fuerza los acompañe. Oye, viernes 2 de octubre, viernes 2 de octubre, y como siempre, estamos a través de radiopetrolera.com, ahí estaremos bajo la dirección de nuestro amigo Néstor Luis Balbuena, también estamos a través de Ávila Radio Online, ahí está Joel Pantoja, por supuesto, en YouTube, bajo la dirección de Arturo Enríquez, en el canal Net Noticias, y en el canal Caiga Quien Caiga, CQC TV, Andrés Laya, muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos. Recuerden que a partir del lunes vamos a estar en el canal Factores de Poder, Factores de Poder, precisamente el canal donde están programas muy importantes para los venezolanos, como es el de Patricia Poleo, Daniel Lara Farías, entre otros, José Colina. Hay varios programas allí que nos vemos y nos gustan. Saludos a toda la colonia venezolana. Bueno, como siempre, por supuesto, estaremos en el estilo Caiga Quien Caiga, con algunas variables, con algunas cosas que nosotros creemos, practicamos y hacemos. Por supuesto, le damos las gracias a la gente de Network Speed de Venezuela, el mejor servicio de Internet satelital. Usted tiene un pariente, vive en Maracay, Usted le puede poner Internet del Bueno, con buen soporte. Escríbele a este WhatsApp, 0412-168-3729. También nos acompaña la gente de Banca Amiga, nos acompaña tanto en el programa como en el portal, la gente de Banca Amiga. Aquí está, la gente de Banca Amiga. Usted se mete en esa página web www.bancamiga.com y ahí encuentra usted toda la información que necesita acerca de los productos que ofrece Banca Amiga. Tarjetas de débito en dólares, por ejemplo, o un punto de venta a buen precio. Soluciones integrales tecnológicas, CITCA. Allí te permite tener el control de tu empresa, de tu negocio, de las ventas de tu comercio. Soluciones integrales tecnológicas. Bueno, viene el fin de semana, fin de semana de PIXA. Recuerden los que tienen parientes en Maracaibo, pronto PIXA, la original, pueden llamar al 0414-639-8488. Aceptan, CELE o cualquier mecanismo de pago. Usted habla con ellos y se la llevan a la casa de su pariente, la PIXA, el pasticho, la macarronada. Todas esas delicateses que ofrece de la comida italiana Antonio. Buongiorno, Antonio. Bueno, y los que tienen esas dos pasiones, música y deportes, tenemos Music and Sport. Estamos en Instagram, Music and Sport, Piso B. Ahí encuentra usted toda la información y después llama al 0414-651-0423 para que se lo lleven hasta su casa. Y como siempre, la sal nos acompaña en cada momento de nuestras vidas. La sal siempre está allí. Y yo, si usted va a comer sal, a todos nos gusta la sal porque la sal le pone sabor a la vida. Que sea de Indusalca, Industria Salineras, compañía Anón. Atendemos pedidos nacionales e internacionales porque estamos en el sector industrial, alimenticio y petrolero. El teléfono 0261-0261-208-151-65. Indusalca, Industria Salineras, compañía anónima. Por supuesto, Centro Clínico La Sagrada Familia. También saludos a la gente de la clínica La Sagrada Familia. Esperando que pase esta crisis. De verdad que en la Sagrada Familia, por ejemplo, los que están en el exterior, muchos venían a la Sagrada Familia o a hacerse la operación del bypass gástrico. Los mejores médicos, los mejores quirófanos los tiene en la Sagrada Familia. Saludos a mi amigo Carlos Alaimo. Por cierto, hablando de saludos, tengo muchísima gente que nos envía saludos. El papá de un amigo, el señor Antonio Navas, el señor José Renato Navas. Saludos al señor José Renato Navas. Él está en los Estados Unidos. Saludos. Me abrazo solidario, José Renato. No tengo cómo pagarte la fidelidad. Siempre lee nuestras cosas. El señor José Renato siempre está pendiente de lo que hacemos, de lo que decimos. Y así como él, son muchos. De verdad que no tengo palabras. Y no quiero nombrar a unos y a otros no, porque son muchos los que me llaman, me escriben todos los días, preguntando, haciéndose solidario, incluso llevándome la contraria en algunos puntos, pero con argumentos, no como otros que escriben para insultar, para ofender. Bueno, pero de todo hay en la viña del señor. Oye, nuestro amigo Oscar Olívar, el pomonero, no nos ha escrito, no nos ha escrito. A partir del lunes también vamos a tratar, vamos a intentar, porque me estoy comunicando con Enrique López en Los Llanos. También voy a hablar con otro amigo en la costa oriental del lago. En Maracaibo vamos a tener también una persona en la calle, tratando de cubrir algunos puntos, tratando. Mire, yo quiero aclarar algo. Este programa es un programa que lo hace, por supuesto, un opositor, pero al estilo caiga quien caiga. Ahora, aquí vamos a sacar chavistas, vamos a sacar todo el que quiera declarar, todo el que quiera decir algo, bienvenido. Nosotros no creemos en la censura y ustedes nos pueden. A mí me da mucha risa porque hay dos portales, todos que los maneja un reconocido personaje, periodista de la oposición, del interinato, que maneja todas las cuentas del interinato, que él habla del periodismo sin censura. Me da mucha risa porque este que está acá fue censurado en ese medio y esos medios no sacan las opiniones contrarias al interino. Y es lamentable. Nosotros queremos acabar con la censura, sea cual sea. Bueno, comienzo diciéndoles a ustedes que estoy bastante, no molesto, no decepcionado, sino, vamos a decir, cansado, agotado. Es que hay sectores políticos que en Venezuela no se cansan de las payasadas, que pareciera ser que el problema es defender su estatus. Yo le pregunté a la gente si en estos dos años de interinato usted no se ofenda, no se ofenda. Si usted había visto mejorar su situación económica, si usted cree que estamos más cerca del final de este bestseller telenovela larguísima parece el derecho de nacer llamado dictadura que lo que comenzó como una elección y terminó como una dictadura de 21 años. Una nueva dictadura, el nuevo estilo de la dictadura. Usted siente que el interinato ha contribuido en eso. ¿Usted cree que la expectativa que le crearon vamos bien, se acuerda, se cumplió? Perdón, yo tengo que ser duro en eso porque ahora vienen con otro cuento, con otra, perdónenme la expresión, con otra payasada, un referendo. El que se hizo en el 2016 nunca se cumplió. ¿Usted cree que este país está para un referéndum? Era preferible entonces participar en la elección y si nos metían fraude, como todo indicaba, salir a protestar. Pero un referéndum de verdad es la respuesta a la necesidad, a la angustia, al malestar de los venezolanos. es que no se cansan de las payasadas. ¿Dónde aprendieron a hacer política, señores? Entonces fíjense lo que va a pasar porque entonces empiezan los laboratorios, sobre todo los de la voluntad popular, por ahí vienen y tú qué haces, nada más critica. No, yo estoy cumpliendo mi papel, señor, ese es mi papel y yo le puedo decir lo que hago pero es chocante, es chocante decirle lo que yo hago y lo que yo he sufrido. Pero mi ejemplo es pequeñito comparado con el de miles y de millones de venezolanos. Pero aquí los que no han cumplido son los que están dirigiendo el interinato. Salirle ahora a la gente con un referendo como respuesta. Entonces le siembran a la gente una expectativa. Vamos a estar realizando consultas a diferentes actores políticos sobre este tema. No hoy, pero en el transcurso. le vuelven a crear la expectativa y la gente va a creer que con el referendo vamos a salir de Nicolás y vamos a salir del chavismo. Qué error. Ayer el autonombrado presidente interino se molesta. ¿Por qué le dices autonombrado? Bueno, pero es que no tengo otro calificativo. Discúlpame, pero perdóname. Déjenme refrescar aquí la página. Perdonen ustedes. Para que ustedes vean el señalamiento. De esto vamos a estar hablando por supuesto los titulares no van a faltar hoy viernes 2 de octubre. Aquí está. ¿Ven? Vamos a escuchar lo que dice el interino. 1, 3, perdonen ustedes. Ya va. Déjenme aumentar aquí el volumen. Ok. Vamos a colocarlos desde el principio. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una consulta popular que permita obtener una manifestación inequívoca de la soberanía del pueblo sobre las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Apunta a usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y vertiginas? ¿Quién el régimen usupador de Nicolás Maduro Moro al vanguardia al pueblo de la crisis humanitaria, la misosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos? ¿Rechaza usted el evento convocado con dictadura de Nicolás Maduro Moro para el TES de la otra fecha mientras no hay condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de su resultado? Exhortar a la Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Unión Europea y toda la comunidad internacional a continuar respaldando a esta legítima Asamblea Nacional y a su presidente Juan Guaidó como expresión de la voluntad popular manifestada en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 y acompañarnos en el proceso de celebración de la consulta popular. Este es realmente el objetivo, la autoprorrogación del poder, el seguir allí pegados a esa teta de producción de las ayudas, de lo que invierten en los países para las ayudas y cómo ha crecido ese anillo de corrupción, cosa que no ha explicado el interino, el presidente interino Juan Guaidó. Todavía estamos esperando una explicación a la extorsión, a los millones de recursos que maneja, pero más allá de eso, ¿usted cree que realmente eso va a garantizar una elección? Este eslogan, yo conozco a uno de los proponentes, es saber la rebelión de las regiones, no señores, las regiones no están para estos, las regiones lo que quieren es que le resuelvan su problema de gasolina, su problema de la inflación, de la economía. Ah, bueno, hay un problema político, pero esto nos acerca a nosotros a un proceso electoral si en el 16 lo hicimos, ¿por qué no se cumplió el de 2016? Va a haber mucha tela que cortar, a mí me lamenta es la expectativa que se le hace a la gente sobre este tema y la gente va a creer que ahora sí vamos a salir de Nicolás. Es lamentable, es triste. Vamos con la prensa impresa, la poquita que queda en Venezuela, eso no lo va a resolver este referente. Usted dice la rebelión de las regiones, si el venezolano llegase a hablar ahí no quedara ninguno, ni del chavismo, ni de la mesa de la unidad y el G4. Si la gente llegara a hablar, créanme que es así, la gente está cansada, entonces ahora es el referendo. ¿No era preferible? Vamos a escuchar a los actores después, hoy no creo que tengamos participación de eso. Vamos con El Nacional, vamos a ver qué nos dice el PDF del diario El Nacional. ¿Mezclarán la gasolina iraní con la venezolana para mejorar el octanaje? Ciertamente la gasolina iraní no llega ni a 83. No llega ni a 83. La Eurocámara pedirá explicaciones a Borrell sobre la misión que envió a Caracas. Consideran que rompió el consenso sobre Venezuela. Por cierto que el sistema que han escogido para distribuir la gasolina ya es un sistema que se había ampliado anteriormente. El sistema del número de placas. Ojalá la mafia no vuelva a actuar. Es lo lamentable lo triste. Que se cumpla y que por lo menos la gente pueda resolver su problema de gasolina. y que incluso la vendan a precios a 0.80 que la vendan. Es preferible eso pagar 2 dólares. Dirá alguno oye pero ya este está como dicen acostumbrado o ya no, no es la realidad nuestra. Septiembre cerró con protestas en 17 estados yo creo que fueron más ahí se peló el nacional. Asamblea Nacional aprobó promover una consulta popular en rechazo a las elecciones del 6D. Que que pendejada chicos. La gente no se siente interpretada en las elecciones del 6D pero tampoco en una consulta popular. Ahora eso fue fíjense ya esta es la segunda vez que le dan la razón a María Corina en el 2016 que pasó con ese referendo que pasó con todos los venezolanos que salieron masivamente a participar porque eso no se cumplió. Bueno estos son los titulares más importantes bueno Caracas cae 2-0 frente al Medellín y compromete su paso a los octavos en la Copa de los Libertadores seguimos con las informaciones en Venezuela el 2001 que siempre rompe los titulares vamos a ver porque todavía no tenemos certeza de cuáles serían los titulares hoy se pueden abrir cuentas en dólares desde la casa con Vanesco ya son 13 bancos los que permiten las transacciones en verde dentro del territorio nacional pero esto tiene un problema que te lo cotizan al precio del banco central y que tú tienes que gastar tus dólares o sea nadie va a traer dólares para que se los gasten en el precio del banco central salvo que sea una emergencia salvo que sea una emergencia de todas maneras Vanesco se está incorporando este sistema que tienen otros bancos lo importante sería saber si Vanesco va a dar dólares cash valgo el comercial porque en Banca Amiga donde funciona Banca Amiga lamentablemente muchos estados no lo hay si entregan dólares cash en efectivo en 1568 bombas estaciones de gasolina surtirán gasolina cada cinco días los choferes serán atendidos por el número terminal de placa de su automóvil tal como se implementó el pasado primero de junio Tronera saca canas en la Candelaria en Caracas miren tremendo hueco ahí mano tremendo hueco son los titulares más importantes del diario 2001 nuevamente saludos por allí también saludos a la gente del estado de Texas la comunidad de venezolanos en Austin en Texas saludos a todos ellos en estos días me escribieron al Instagram puede seguirme usted en Instagram arroba ángel monagas también en Twitter arroba ángel monagas recuerden los que están interesados en publicidad pueden hacerlo a través de mi whatsapp 0414 631 8141 0414 631 8141 o escribirme al correo anmondoce arroba gmail punto com 1568 bombas habilitadas a partir del próximo lunes dice el diario La Voz subsidio para el transporte será del 100% hay mucha expectativa con esto cuánto durará esa gasolina llegará donde tiene que llegar las mafias la controlarán qué pasará alerta roja en Caracas por las lluvias ha llovido mucho en los últimos meses del año ha llovido mucho fíjense que empezó septiembre lloviendo llovió mucho en septiembre en el Zulia que no es un mes tradicional de lluvias Borrela rendirá cuentas sobre misión en Caracas gobierno lanza más críticas a la unión europea diputados de la oposición le dan apoyo a protestas de boquilla no los he visto a ninguno al frente aunque en otros sectores los van a rechazar disparan contra la seguridad de piedad Córdoba debe ser en Colombia el Tribunal Supremo de Justicia reabre los tribunales desde el lunes 5 de octubre cesará la cuarentena cuarentena es decir tendremos flexibilización permanente pregunto es lo ideal para intentar recuperar algo no se va a recuperar ni el 40% la industria y el comercio venezolano el periodiquito de Maracay dice también unas 1500 bombas surtirán por placa definitivamente esta es la nota el tema de la gasolina el lunes Tareth el Aizami indicó que los vehículos tendrán la posibilidad de surtir 120 litros mensuales mientras que las motos 60 litros agregó que se mantiene el subsidio total al transporte público y de cargas agregó que este plan busca reimpulsar la normalización del esquema para la distribución de combustible por terminal de números de placas con la finalidad de organizar el flujo vehicular en las estaciones de servicio en septiembre Aragua registró un total de 27 fallecidos Borrell explicará ante Eurocámara misión enviada a Venezuela comparecerá el próximo miércoles de Next West Day Venezuela denunció otra provocación de Estados Unidos aseguran que un buque de guerra se acercó eso es puro pote de humo puro pote de humo miren a los que se les meten las cosas y ven invasiones y ven mucho las películas de Chuck Norris y esas cosas el día que los Estados Unidos deciden invadir Venezuela cuando usted se entere será cuando prenda la televisión y vea la rueda de prensa del resto usted no se va a enterar la tecnología hoy en día ha avanzado tanto que no habrá ni tiempo de decir hay ni tiempo de decir hay esto no es Panamá de los 80 la cosa ha cambiado muchísimo la gente no tiene ni una idea de la tecnología que tiene Estados Unidos para este tipo de situaciones de llegarse a presentar en alguna oportunidad y esa payasada de los milicianos y tal no eso no quedará nada eso es puro pote de humo eso es mentira Venezuela no tiene ni cerca la capacidad de repeler un ataque de los Estados Unidos no tiene no tiene para nada no duraríamos tres horas y creo que es mucho el primero nuestro en nuestros cuarteles hay hambre pareja necesidad pareja la moral está muy baja muy pero muy baja no se coma ese cuento esas películas esos machos generalotes no pueden no pudieron no podían con los malandros de la cota 905 imagínense ustedes con los marines pero ese escenario así también le digo no está planteado en este momento Meridiano Acuña Junior es la bujía dice el diario Meridiano vamos les quería traer por supuesto hoy está el diario caiga quien caiga punto net miren este titular en Venezuela circulan miles de millones de dólares y nadie sabe de dónde salieron porque el gran hacedor de dólares era la industria petrolera ahora que no está la industria petrolera de dónde salen estos miles y miles de millones de dolores preguntan otra información en el portal caiga quien caiga punto net vamos a ver presidente de eeuu y su esposa dan positivo esta nota es mundial Donald Trump tiene que declararse en cuarentena no va a poder hacer campaña no sé cómo ir al segundo debate él tiene grandes observaciones no le gustó que verdad porque en el primer debate Donald Trump tuvo un comportamiento un tanto infantil que fue lo que hizo también en el pasado cuando fue electo igualito lo repitió en el diario tal cual les leo tal cual por esto porque está mi columna en el diario tal cual mi columna está en el diario tal cual Inti esto es increíble en el sur del lago del estado Zulia el Inti autoriza invasión de finca en Zulia vean este caso lo encabezando nuestra columna esto es en el chivo en el chivo estado Zulia Francisco Javier Pulgar la productora Esmeira Urdaneta cuenta que ella logró que le reconocieran la propiedad de su fondo de su finca y llegó un nuevo funcionario llegó un nuevo funcionario y autorizó a los invasores a que se quedaran Luis Mendoza del Inti hace un recorrido a las tierras y determina asombrosamente que los invasores pueden quedarse con ellas obviando incluso a pesar de que ella logró el apoyo del consejo legislativo de Juan el legislador Juan Romero María Malpica de los representantes de la representación agrícola entonces por eso aquí nos hacemos una serie de preguntas esto es populismo es error es abuso de autoridad de paso este señor Luis Mendoza contradice una sentencia una decisión administrativa del propio Inti de enero de este año de enero de este año más adelante les coloco el video increíble el diario tal cual por supuesto hoy vamos con las noticias de tal cual las consultamos aquí a todos para que todos disfruten de esto en defensa de la mortadela fíjense como tal cual la crisis a mi yo he aumentado mucho de peso en estos seis meses después que había logrado perder mucho pero imagínense yo estaba acostumbrado yo me comía 300 gramos de jamón de pavo y a veces una ensaladita o una pechuga como se hace eso ahorita cuesta mucho 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 eso era ideal para para cenar mucho más que yo soy diabético ¿no? ¿Quién le puede creer? Maduro dice que construyeron una casa diaria durante cuarentena es que el cuento de los dos de las dos millones de viviendas eso es falso porque un país que construya dos, tres millones de viviendas no tuviera esta crisis económica porque si algún motor agiliza la economía de un país es la construcción eso es mentira eso es puro pote de humo también señala ah bueno aquí está consulta popular propuesta por Guaidó tiene las preguntas pero no una fecha gobierno reactiva el pico y placa para abastecer gasolina en todo el país con 907 contagios de coronavirus y 7 fallecidos inició el mes de octubre Capriles habló en Cocuyo claro y raspado Capriles dejó puerta abierta para participar en elecciones del 6D yo no creo yo creo que Capriles políticamente está diciendo está acertado políticamente yo no estoy de acuerdo con él ni con su manera de actuar pero en política no es lo que uno quiere es lo que pasa es lo que pasa y a veces hay que hacerle seguimiento a estas cosas él sigue planteando diferir el proceso de elecciones y yo sigo creyendo que van a ser diferidas aunque Maduro dijo que no senadores demócratas piden a republicanos aprobar de inmediato el TPS para los venezolanos pero no lo aprueban dicen que ayudan a los venezolanos pero no no lo aprueban seguimos con las informaciones este es el el diario el nuevo general habla también de el nuevo general habla de la situación de Donald Trump vamos a ver bueno también habla de miles de millones de dólares que circulan en Venezuela y nadie sabe de dónde salieron esta por eso lo busqué porque esa es una noticia que tiene que ver mucho con Venezuela no hay otra noticia de Venezuela allí bueno vamos a ver no aparece otra noticia relacionada con Venezuela vamos a ver el país de España vamos a ver qué nos dice el país de España hoy en la mañana el gobierno de Maduro rechaza de plano aplazar las elecciones de diciembre en Venezuela esto salió ayer lo montaron ayer recuerden que en España son seis horas de diferencia con respecto a Venezuela bueno el gobierno niega esa posibilidad mientras que Guaidó quiere que le prorroguen su mandato en la asamblea nacional son muy sabrosos el universal la página web del universal vamos a ver presidente Donald Trump y su esposa Melanie dan positivo a un test de coronavirus el mandatario señaló que la consejera Holt-Hipps con quien él y su esposa mantienen contacto frecuente dio positivo por eso la la situación de Donald Trump vamos a seguir leyendo acá el AISAMI a partir del lunes 5 de octubre se reactivan las 1568 estaciones de servicio Venezuela contabiliza 76.029 contagios por COVID-19 y 635 fallecidos el CNE evaluó normativa para la regulación de campaña electoral mire ese CNE está raspado cómo es posible que el PSUV haga campaña a través de la cadena que formen parte del gobierno como partido porque una cosa es que el partido tenga funcionarios que militen en partido y otra cosa es que el gobierno se maneje con partido o sea esto es una cosa que es violatoria de todos los derechos elementales y este CNE bien gracias bueno al fin y al cabo los que manejan el CNE todos son chavistas de paso y eso no ha sido muy diferente a otros CNE y en el 2015 ganamos igualito con un CNE así Venezuela recibe insumos de bioseguridad contra el COVID-19 de la República de Qatar país árabe Alianza Democrática presente en Caracas a sus candidatos para las elecciones del CID Argentina decretó duelo nacional por la muerte de Quino muy sentida la muerte del papá de Mafalda gobierno calificó de provocación infantil la presencia de un destructor de Estados Unidos cerca de Venezuela esto es parte también del show del gobierno para entretener a su militancia a su dirigencia y entonces les dan un fusil y me da una risa unos señores de la tercera edad que no pueden ni con un botellón de agua mineral Chile expulsará migrantes que ingresen ilegalmente al país bueno muchos venezolanos aquí la gente lo que está pendiente que pase la pandemia que se reactiven las fronteras y los vuelos para mira patica pa que te tengo lamentablemente el diario del gobierno últimas noticias vamos a ver que nos dice el diario del gobierno últimas noticias maduro venezuela ha construido 200 mil viviendas en 200 días de cuarentena oh yeah 70% de las viviendas de la gran misión viviendas son por autoconstrucción aquí está la trampa esas viviendas ya estaban hechas supuestamente las mejoraron vaya a ver pregunte a cuánto les han dado hay una mafia que maneja los materiales de misión vivienda aquí en el Zulia un yerno de un gobernador era el que dirigía esta mafia y la hija de ese gobernador también dirigía esta mafia vamos a hablar claro porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios seguimos acá con las noticias 3.279.310 estudiantes de educación media iniciaron clases este jueves las clases aquí en Venezuela me da mucha risa a distancia mucha risa delinean plan delinean plan dice acá Tarek El Aizami plan de reimpulso en distribución de combustible la nueva era de la educación a distancia ¿cuál nueva era? si tenemos un internet el internet de Venezuela el público el que ofrece el gobierno es peor que el de Haití que ya debe decir bastante ven ustedes las cifras macroeconómicas de Haití y las de Venezuela aquí un grullito si usted ve la cifra macroeconómica entre Haití y Venezuela caete para atrás Haití tiene mejores cifras que Venezuela aunque usted no lo crea Haití lo que no tiene es petróleo Haití lo que no tiene es oro riquezas como nosotros pero parece que han manejado la cosa mejor otra noticia interesante con 12 bombas atenderán el suministro de agua en el sur de Maturín Estado Monagas saludos a mi gente de Maturín allí fue registrador mi tío Francisco José Monagas y también mataron a mi primo Francisco José y nos encontró justicia en la justicia en los tribunales del Estado Monagas de Maturín otorgan 60 apartamentos en el urbanismo La Llovisna en Táchira entregan 24 viviendas en Barinas para llegar a 3 millones 200 mil en el país y en eso me desperté bueno esa que pasó allí fue mi esposa lamentablemente salió en la se va despertando Tron es el principal factor de desinformación sobre el COVID-19 en Estados Unidos otorgan 80 medidas de régimen de confianza en Huarico las las la FAE se incautó 446 panelas de marihuana en el mercado de Tariva esto es en Táchira la Fuerza Armada Nacional Bolivariana advierte Estados Unidos que defenderá la soberanía venezolana no no pueden ni con la guerrilla ni con los paraco esa es la verdad nuestra Fuerza Armada está empobrecida y esto no es verdad se desata nueva ola de despidos en Estados Unidos en Estados Unidos lo que sobra es trabajo ¿sabe? ahora hay trabajos de especialidades que eso es otra cosa dejamos el diario últimas noticias vamos con el caribazo y voy con el caribazo de Margarita hijo de diablo Margarita muchacho vamos a ver que nos dice Margarita vamos a ver saludos al señor Luis un taxista de Margarita que siempre me llevaba a mí cuando yo vivía en Margarita comerciantes de Nueva Esparta proponen reactivar las playas la pelazón en Margarita es terrible la cámara de comercio y producción del estado Nueva Esparta se declaró en emergencia ante la imposibilidad de retomar sus operaciones gobernador de Margarita urge aprobar solicitud de crédito a la corporación andina de fomento para solventar crisis eléctrica en Nueva Esparta pero esos recursos no los aprobaron no los aprobó la misma gente de la oposición allí hubo una fuerte pelea por el manejo de estos recursos porque entre caimanes del mismo pozo ahí se mataron por las comisiones y decían que estaba la sobrevalorada o adulterada o exagerado el monto esto como que no lo sabe bueno él nunca está al día el gobernador de Margarita avanzan labores para optimizar el sistema eléctrico en Nueva Esparta aquí nada más que ha mejorado la electricidad de Dante Dantesco Dante Rivas Nueva Esparta alcanza 65% de recuperados del COVID-19 terrible desapareció murió la burbuja de Margarita bueno son las notas más importantes de Margarita del diario El Caribazo este periódico también circula en papel El Caribazo trae otras noticias pero estas son noticias de carácter nacional vamos con el diario versión final vamos con el diario versión final la nota más importante que dice versión final el Comité de Derechos Humanos pide a la ONU acceda a la Guajira para ayudar a poblaciones indígenas es terrible la pobreza la miseria de los indígenas venezolanos también esto ayer fue un rodó mucho en las redes trasladan a Miguel Rodríguez al hospital militar tras base de crudos costa afuera planteada por PDVSA podría traer conflictos con Colombia Maduro anuncia la activación del teatro inmobiliario para construcción de casas de la gran misión vivienda por cierto que yo en mi columna hablo de esta ley anti bloqueo a mi me parece que es un mecanismo para lavar dinero de la corrupción pero también me dicen que no la he leído no la he leído ojalá plantee algún cambio en el modelo económico que favorezca los sectores empresariales y comerciales costa rica compra pfizer y biotech tres millones de vacunas eh algunas de las noticias más importantes que aparecen en el diario mmm versión final eh fíjense aquí lo que están pidiendo eh sectores de Maracaibo del Zulia comunidades exigieron mejores servicios públicos basta de cortes eléctricos Isturi 8 millones de estudiantes iniciaron clases a distancia y en eso me desperté ay Dios mío Isturi vamos con el diario la verdad del Zulia vamos a ver que nos dice la verdad vamos a ver subimos acá el diario la verdad saludos a la gente de Radio Petrolera y de Ávila Radio online a todos los que nos escuchan por esos medios Zulia pasa al cuarto lugar en nuevos casos diarios de COVID la entidad zuliana registró el deceso de un hombre de 29 años además de 95 nuevos contagios que aumentaron la cifra nacional acumulada en 76 mil 29 casos eh aprueban pago de 29 mil 356 nuevas pensiones de amor Pompeo y Parolin y Parolin el nuncio afrontan diferencias sobre China Mike Pompeo eh aprueban el bueno el pago de las nuevas pensiones de amor pensiones de miseria tomarse un cafecito en Maracaibo es una misión imposible eh eso es un desafío no solamente por el costo el problema eléctrico eh localizan el arma involucrada en el asesinato del jefe de la policía del estado Zulia César Finol que eso fue el 20 de julio pasado Maduro busca más poder legal para sellar nuevos cuatro días sin comer tienen reos del retén de cabimas en estos días lo vimos en una protesta no hayan como hacer con los reos Guaidó reitera anuncio de consulta popular ay Guaidó 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 Rifan pimpinas de gasolina en frontera del Táchira el diario La Nación por cierto del Táchira nos trae para hoy ve las noticias bueno hay noticias repetidas no las leo ah bueno suspenden servicio de agua en San Cristóbal y otros tres municipios este viernes William Gómez necesitamos reactivar ese dinamismo natural en la frontera eso es verdad por cierto que en los sectores de la zona norte de Maracaibo llegó el agua tenían esperando la más de una semana y parece que llegó ayer empezó a llegar en horas nocturnas el agua not y tarde el fundamentalmente de Valencia detenidos tres hombres por hurto de mortadela en empresa en Tocullito aquí está detenidos tres hombres por hurto de mortadela esto que es hambre hambre no es más nada sino hambre alcalde Marváez se reunió con Delsis Rodríguez tras acuerdo nacional de armonización tributaria no me dice quién es el alcalde murió el padre Julio Rodríguez párroco del San Blas por COVID-19 desmalezando en Huacara ando en Huacara Jesús Santander activó jornada de desmalezamiento en Huacara hay un artículo aquí de Alejandro Feo que perdió Feo también Alejandro Feo la Cruz empleo sin salario aquí en Noti tarde saludos a toda la gente de Valencia y el diario La Prensa de Barquisimeto vamos a ver los titulares más importantes del diario La Prensa les iba a traer el diario de Guaidó el portal de Guaidó La Patilla que se lo pone Rabela su orden pero no me da tiempo vamos a otra cosa dice acá el diario La Prensa de Barquisimeto plan de normalización sería más de lo mismo según oposición y más de lo mismo también señores de la oposición ese referendo mujer da luz dentro de una patrulla en el Cují dice el diario La Prensa dice acá el señor Henry Falcón viven en su burbuja Henry Falcón criticó consulta popular bueno tiene razón de criticar la consulta lo que no tiene razón es porque él también está participando en otra farsa que son las elecciones vamos con algo que le gusta mucho a la gente el paseíto que hacemos nosotros por los videos bueno ya les coloqué el de la el de la el referendo aquí tenemos al embajador de Guaidó en los Estados Unidos que tengo para amenazar y hacer lo mismo que hace el régimen y debo decir que es un gobierno interino que no hace lo que dice Estados Unidos hace lo que dicen los venezolanos cuando nosotros decidimos no participar en el fraude del 2018 una decisión de todas las fuerzas políticas cuando decidimos juramentar todas las fuerzas políticas de la asamblea nacional del presidente Guaidó una decisión nuestra una agenda criolla una agenda venezolana que por supuesto hemos pedido el apoyo de todas las fuerzas internacionales incluyendo los Estados Unidos para que nos apoyen en ese proceso de recuperar Venezuela pero todas las agendas han sido construidas por nosotros y sin duda buscamos el apoyo internacional y el apoyo de los Estados Unidos que es fundamental no solo para derrotar a la dictadura sino también para reconstruir a Venezuela embajador tengo que hacer la pausa llegamos ya bueno él dice que no hace lo que dice Estados Unidos dice el embajador este temita rodó mucho ayer los cubanos estadounidenses corrijo porque yo dije cubanos americanos lanzaron ayer este temita los cubanos estadounidenses venga ay 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 por dios yo voy a votar oye por Donald Trump repítelo ay 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 por dios ay por dios yo voy a votar por Donald Trump mi gente sale a votar sin miedo a la calle bueno evidentemente que la colonia cubana siempre ha sido de la parte de los republicanos a partir del lunes a partir del lunes 5 de octubre esto aquí está José Javier Barbosa de los estudiantes reclamando lo que pasa en la Universidad del Sur que cumplió un año más de reapertura en la peor crisis hay una editorial que hizo Carlos Alaimoleana mire ustedes ven la Universidad del Sur y de los egresados eso da tristeza da dolor destruida completamente en la universidad escuchemos a José Javier Barbosa estudiantil suliano el día de hoy venimos hasta la hasta la sede rectoral la plazoleta donde está el busto de su Enrique Lozada a conmemorar lo que son los 74 aniversarios de la reapertura de la Universidad del Sur cuando en aquel entonces hace más de 74 años una dictadura cerró nuestra universidad hoy nuevamente los estudiantes luchamos contra una dictadura para que más nunca cierre su parte para que más nunca cierre su puerta es por eso que hoy venimos hasta acá con algo simbólico respetando las medidas de seguridad con un libro en la mano y la bandera de Venezuela para unir lo que es la universidad y unir al país unir a la sociedad que es lo que tanto reclama este país la unión de todos los sectores los sectores gremiales los sectores empresariales el sector estudiantil los sectores políticos y todos los sectores que representan la fuerza zuliana la gran fuerza de la sociedad zuliana es por eso que hoy estamos aquí a las afueras con un acto de irreverencia diciéndole al régimen que anoche a las 9.23 de la noche nos desalojó de la instalación del rectorado nuevo que no tenemos miedo y que aquí estamos en un acto de irreverencia porque es lo que necesita el bueno acto de irreverencia pero si los desalojaron miren que ustedes bueno no esta es Mérida esto es Mérida quiero que vean acá Mérida 7.30 de la noche veamos un pedacito cacerolazos en Mérida miren esta soledad Mérida 7.30 de la noche de ayer seguimos con los videos ah bueno este es el caso que yo les decía del INTI escuchen ustedes a la hija de la productora muy buenas tardes mi nombre es Daniela Pérez nos encontramos en el fundo San Roque ubicado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia el día de hoy me encuentro realizando este video ya que quiero hacer pública una denuncia ante el ingeniero Luis Mendoza el cual se abocó ayer a nuestra finca con un grupo de invasores y tomó una decisión muy arbitraria el día 28 de enero del 2020 mi mamá Esmeira Urdaneta fue debidamente notificada por el INTI Caracas ya que nosotros nos dirigimos hasta allá y se nos fue entregada esta notificación la cual nosotros también publicamos el día 11 de febrero del 2020 esta notificación el asunto es la improcedencia del rescate de tierras es decir en donde los invasores que están ocupando ilegalmente este lote de terreno deberían salir nos sorprende bastante que el ingeniero Luis Mendoza se haya abocado ayer a nuestra finca y les haya adjudicado ese lote de terreno a estas personas sin tomar en cuenta esta decisión firme que ya está tomada por el directorio en gestión del ingeniero Luis Fernando Soteldo esto fue ignorado y también fue ignorada nuestra producción él no se constató de toda la producción que nosotros tenemos y no se constató de todas las inspecciones estos son plátanos plátanos aquí donde nace el plátano que usted se come mi querido amigo en el tribunal superior agrario del estado suyo bueno en mi columna lo tratamos también ese tema lamentable quieren apoyar al productor agrícola y miren les autorizan la invasión insólito Carlos Petit también ayer reclamó por los pensionados ayer vamos a escuchar a nuestro amigo Carlos Petit todos los venezolanos somos en estos momentos vulnerables a nadie le alcanza cobrar un salario o una pensión de apenas 0.88 centavos de dólar eso no alcanza para comprar comida y menos medicamentos por eso le estamos pidiendo al sinvergüenza de Miraflores que renuncie que él es el culpable de esta situación que estamos viviendo los venezolanos que renuncie que se vaya y que nos deje tranquilo a recuperar este país que está en una situación grave que es batallar por cierto fueron desalojados de esa protesta los señores productores ah bueno estos son otros videos esto es Cogedes San Carlos de Cogedes miren ustedes la gente la gente caminando sola sin bueno esto ya lo habíamos mostrado en otras en otros videos señores bueno llegamos al final del espacio por el día de hoy les recuerdo que el lunes vamos a estar en el canal Factores de Poder muchísimas gracias a la gente de Banca Amiga por el apoyo también a la gente de Soluciones Integrales Tecnológicas CITCA la gente de Induzalca Industrias Salineras Compañía Anónima Music Danes por las dos pasiones que tenemos los venezolanos pronto pizza la original la mejor pizza del norte de la ciudad de Maracaibo muchísimas gracias a todos ellos por el apoyo gracias también a todos los que nos escucharon a través de Radio Petrolera allí seguimos el lunes a las 8 de la mañana el lunes a las 8 de la mañana seguimos por Radio Petrolera por Ávila Radio Online también saludos saludos a todos los que nos sintonizan por allí y vamos a estar en el canal Factores de Poder no vamos a abandonar el canal Net Noticias vamos a producir otro material mi querido Arturo muy agradecido Arturo muy agradecido contigo con el apoyo de este canal también seguimos por Caiga Quien Caiga CQC TV que tengan un excelente fin de semana les recuerdo a los que estén interesados en comerciales mi teléfono Whatsapp 0414 631 8141 y nuestro correo en mondose gmail.com saludos cósmicos dondequiera que se encuentren las bendiciones del Padre sobre todo si cada uno de los que oyen o ven este programa que la fuerza los acompañe este fin de semana y el lunes venimos con todos con todos y con todo en así amanece Venezuela en factores de poder caiga quien caiga no ocultaremos nada aquí aquí no practicamos la censura y yo repito lo que siempre digo los no vean este programa ni tampoco los chavistas porque aquí somos así no ocultamos nada aquí caigo hasta yo feliz fin de semana que el señor me los proteja nos volvemos a ver el día lunes a las 8 de la mañana a través del canal factores de poder de poder